Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero arrancar Marina, Martín, agradeciéndoles, al igual que a Frávega, a Frávega Lomas, abrirnos la puerta de su casa, del local, de su ciudad, para poner en marcha un programa que de alguna manera nos sirve para mostrar que cuidar el consumo, que cuidar el mercado interno y que cuidar el poder de compra de nuestros trabajadores es uno de los grandes objetivos de nuestro gobierno. Y la verdad es que quiero primero agradecer, más allá del trabajo de la Secretaría de Comercio y de todo el equipo del Ministerio de Economía, creo que es importante agradecer, porque ahora 30 tiene precios fijos y de acá al 22 de diciembre cada uno de los productos que componen esta propuesta, este proyecto, este programa, van a tener el mismo precio mañana, el domingo, el miércoles de la semana que viene y el 21 de diciembre. Y creo que eso es mérito y trabajo de Afarte y corresponde agradecerlo, que es de alguna manera esa enorme industria que fabrica parte de los electrodomésticos que tenemos los argentinos y de la que tenemos que sentir orgullo, más allá de que a veces nos peleamos, de la que tenemos que sentir orgullo porque genera mucho trabajo. 273 productos, celulares, obviamente televisores, aires acondicionados que son de bajo consumo. Si cada argentino cambiara su aire acondicionado por un modelo de estos de bajo consumo, la Argentina ahorraría un mes de consumo de electricidad. Digo para que tengamos noción de que no solamente tiene precio fijo, que no solamente se paga en cuotas, sino que además nos puede permitir ahorrar energía. Obviamente heladeras y lavarropas, porque entendemos que ese modelo de bajo consumo y la nueva línea blanca es importante que llegue al hogar de cada argentino. 30 cuotas con tasa fija del 48%. Y quiero agradecerle a las dos asociaciones de bancos, porque al Estado le cuesta cero este programa. Esto es esfuerzo de las cadenas de retail, de los productores de afarte, de las asociaciones de banco y obviamente del programa de trabajo de la Secretaría de Comercio, pero no tiene costo fiscal. Y son 30 cuotas fijas y la tasa es la mitad de la tasa de interés que se paga, por ejemplo, en la tarjeta de crédito. Y tiene que ver con una decisión de acompañar de las dos asociaciones de bancos de la Argentina, que de alguna manera nos garantizan en 200.000 pesos por unidad como máximo, un enorme nivel de financiamiento para todos y todas en la República Argentina. Son 100.000 millones que se están aportando al programa, digo para que tengamos en cuenta el esfuerzo que se está haciendo. Y creo que además tiene dos particularidades muy importantes. La primera es un programa federal, gracias a CAME, gracias a las provincias, a los municipios que nos están ayudando a que se sumen las cadenas físicas. Obviamente las grandes cadenas de retail, pero también queremos los pequeños comercios y queremos que sea con venta física, no porque estemos en contra de la venta electrónica, sino porque la venta física nos mueve los centros comerciales de cada barrio, nos mueve el trabajo de nuestros trabajadores en cada una de las caderas comerciales y nos permite generar mayor movimiento en el mercado interno. Los locales que adhirieron ya están con el programa en marcha, los que vayan a adherir tienen la posibilidad de hacerlo a través del link. Hoy ya hay 1.400 bocas en todo el país y obviamente también agradecerle a la Asociación de Supermercados que, digamos, de alguna manera nos da la posibilidad de usar esos espacios para llevar adelante el programa. Lo más importante es que son productos nacionales, es trabajo nacional. Piensen ustedes que estamos hablando entre la cadena de valor del sector electrodomésticos y la cadena de valor comercial de 30.000 y 30.000 empleos, entre directos e indirectos, que se protegen, que se fortalecen y que además nos dan la oportunidad de garantizar para adelante trabajo y nos dan la posibilidad de garantizarle a nuestros trabajadores la oportunidad de participar en un negocio que muchas veces se hace de manera electrónica, pero que pretendemos que esta vez se haga en cada uno de los centros comerciales. Y por último, quisiera explicarles por qué ahora 30, por qué sostener el consumo, sostener la producción nacional en cuotas fijas. Tenemos una tarea, una enorme tarea, que es bajar la expectativa inflacionaria. Cuando bajamos tasa de interés programada, cuando bajamos precios a partir de fijar una estrategia de precios que quita esa incertidumbre, también ayudamos a esa enorme y titánica tarea que tenemos por delante, que es la de bajar la inflación. Por eso, hoy más que invitar a los argentinos a cambiar su aire acondicionado, a cambiar su lavarropas, a tener su celular nuevo, tienen varios modelos de cada uno de los productos, a tener su televisor nuevo para ver el mundial, como muchos nos plantearon en la calle, de alguna manera también creo que es importante poner en valor que cuando el Estado y el sector privado trabajan juntos, cuando bancos, empresas, comercios y Estado podemos programar un proyecto, si todos cedemos un poquito podemos conseguir muy buenos resultados para la sociedad argentina. Y en cada uno de los sectores de la economía tenemos que lograr eso, que todos cedamos un poquito para que los argentinos vivan mejor. Ese es el desafío que representa no solamente mejorar el ahorro, sino también que representa de alguna manera darle la oportunidad a nuestra sociedad de acceder al consumo. Muchísimas gracias, gracias a cada una de las entidades, de las cámaras, a las empresas y a los trabajadores que nos dieron la oportunidad de llegar a este día que es el lanzamiento de Ahora 30. Desde mañana a poder usarlo, tasa fija, 30 cuotas, 48 de tasa. Muchas gracias. Gracias.